El poder nuestro es y quiero escucharlos, pero necesito que se levanten chicos, como que sentados, a ver, arriba todos, vamos a recordar nuestra infancia y vamos a cantar desde dentro, desde el fondo de nuestro corazón, con muchísimas ganas, ok? Música Convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar, venirá hoy sin temor, el poder nuestro es y seremos para siempre dragongos llegar Música